El mercado de las mascotas avanza a cuatro patas. Con velocidad se multiplican las opciones desde ropa, accesorios y peluquería a servicios de medicina tradicional, y aunque no lo crea, alternativa. Los resultados no son nada cosméticos. Las empresas facturan más de 100 millones de dólares al año. La crónica es de Pablo Marín, Natalia Bogolarsky y, me falta uno, sí, Matilda, la protagonista. Algo de cocker tiene en la cara, quizás las patas cortas y el cuerpo de un salchicha, el color de un perdiguero. En realidad, mejor dejar de buscarle tanta alcurnia a la Matilda. Lo único claro es que tiene cuatro años y es una tradicional quiltra chilena. ¿Cómo? Tiene que lucir bella como una estrella. Poco vanidosa, ella no está al tanto del boom que ha experimentado el negocio de las mascotas en nuestro país. La oferta en servicios para ellos es interminable. Van desde una simple atención veterinaria hasta sesiones de espiritualidad, que para algunos pueden rayar en lo absurdo. Ahora ya una parte, digo, no viene con traumas de días pasados. Matilda, por primera vez, irá de shopping. Con el pelo al viento y el estómago revuelto por tanto paseo en auto, Matilda llega a uno de los centros más completos del Barrio Alto, la clínica veterinaria Las Condes. Aquí hay diseños exclusivos de ropa, calzado, collares, todo tipo de juguetes, casas, camas, alimentación para mascotas o amigos, como acá prefieren llamarles. Pasaron de ser un animal que cumplía un rol de protección en la casa, a ser un hijo, a ser un compañero, a ser la persona que te escucha. Matilda viajará al sur de Chile para las fiestas patias. No acostumbrada al frío, elige esta parca de 24.000 pesos. A los perros quizás más finos le hacen más cosas, pero ahora existe la posibilidad que a cualquier tipo de perro nos puede llevar y lo atienden perfectamente. Varios días estará en un lugar que no es su territorio. Por eso, para no perderse, se compra este collar y correa luminosa. Se graba el nombre y el teléfono de contacto. En total, 40.000 pesos, el valor de su compra. El que pasa es que eso no tiene límite. O sea, tú de repente ves gente que realmente puede llegar a gastar 100.000 pesos, 200.000 pesos mensuales, sí hay. Un servicio integral que ha experimentado una feroz demanda. El gasto en mascotas aumenta cada día en la canasta familiar de los chilenos. Los expertos dicen que lo mínimo que necesita el animal es una alimentación sana y controles, al menos una vez al año. Vamos a bajar el pelo, la vamos a bañar. Bueno, ya va a quedar con uñas cortas. Se le va a limpiar el oído. ¿De verdad? Y se le va a hacer limpieza de glándula. En su cambio de look, es hora que Matilda se preocupe de su cuerpo. En Canicat la atiende Isabel. Lo hice el año pasado, por eso. Enseñan los cortes, cómo se daña, cómo se seca. En todos los cortes de todas las cosas. En este club existen todo tipo de servicios para canes. Arriendo de cajas para su traslado, hotel, clínica e incluso a veces opera como motel parejero. Sí, porque a través de la página web, los perros y perras buscan una novia para tener la más fina descendencia. Actualmente hay mucha gente que vive en el departamento. Entonces no tienen dónde juntarlo y vienen para acá y se citan los dos y se juntan y se casan. Nuestra amiga Matilda ya se bañó y ahora le harán un nuevo peinado. Como nunca se había cortado las uñas, sufre un pequeño sangramiento. Ahí surge la pregunta. ¿A cuánto pueden llegar los gastos veterinarios cuando la mascota se accidenta? Aunque no lo crea más de un millón de pesos una cirugía compleja. Lo último y más novedoso es la ISAPRE para animales de caza. En caso de accidentes, GATPER cubre el 100% de los costos clínicos. Todo desde los 3.000 pesos mensuales. No discrimina ni por estado de salud de la mascota edad-raza. Es una institución que con el deseo del dueño de la mascota del amo, solamente la inscripción es que la firme una persona mayor de 18 años. Matilda dejó de sangrar, pero la ajetreado Díaz sin duda la estresó. Hace oídos sordos a quienes ridiculizan su especialidad. Alejandra Marchand descubrió en Suiza el reiki para perros. Por 10.000 pesos logra la alineación de chacras y la lectura del aura. A la gente increíble le puedo decir que todo es posible en la vida. Yo no vengo a cambiar mente, solo vengo a ayudar. Matilda está casi irreconocible. Compare usted. De traje nuevo, alhajas reguetoneras, baño y peinado a la moda. Matilda cambió el look y también se trató espiritualmente. Y feliz, pues porque la Mati quedó regia, va a quedar relajada, quedó con un nuevo look y bien. En ella se refleja cómo, en apenas 10 años, el negocio de las mascotas varió en Chile. Y esto es solo una muestra. Las empresas del área facturan más de 150 millones de dólares cada año. En 6 de cada 10 hogares hay una mascota. No gratuitamente, los hogares nacionales lograron ser los segundos en América Latina con más mascotas. Lamentablemente, la legislación actual no es clara en su tenencia. Se confunden así los derechos y deberes de este amigo fiel que día a día tiene un mejor espacio en la sociedad.